Y te pusiste, perdiste para mí la identidad en un momento, y te pusiste a Sara con esa música. Que yo no la he perdido nunca. Sí. No, porque ni la pegaste. ¿En qué se te dice ni la pegaste? Debiste seguirle cantando a las mujeres, Little Chat. Está bobo. Y la nueva generación... No está bobo nada. Escúchame, escúchame. La nueva generación de fanáticos ya no está en dembow de lo que nosotros hacíamos. Bueno, un lirico, un bulín, un Little Chat, un Sequi. El meneo que tú estás pensando nada más aquí, Little. En tres calles. Porque tú dices, Dique, hay un tro de millonarios. Yo salgo a buscar esos millonarios también. Porque los millonarios los conoces tú, que noten eso, con lo que te empocas. Yo no los conocía, Navir. Pues los conociste y hiciste negocio. Pero él debe conocerlo. ¿Cómo los va a conocer si no hay forma de llegar? Que salga para el desierto, para venir a buscarlo. La emoción está de vuelta. Tras su exitosa presentación en el Madison Square Garden. A lo foque, el show de YouTube número uno del mundo. Llega al Prudential Center el 2 de octubre. Únete a la fiesta y vive una noche llena de ritmo y energía. No esperes más. Boletos a la venta en Ticketmaster. Bienvenidos a lo foque, el radio show. Abajo aquí de este video, en la caja de comentarios. Ticketmaster, compre su ticket, 2 de octubre. A lo foque en el Prudential. Dela me gusta, comente. Hay llamadas millonarias. Hay esto, teléfonos celulares. Light 4000, el 8, 12, 16, 20, 30 y 40. Vamos allá. Tenemos hoy la voz más alta del dembow. Llega al Che en la casa. ¡Viva! ¡Me pide leche! En la boca se la doy para los que abenzo. ¡Me pide leche! Perdiste la vaina. ¡Me pide! Nunca lo hemos perdido, nunca lo hemos perdido. ¡Me pide! Juega mi cámara. Ahí estás, tú, tú. Bueno, juega mi cámara. Bueno, primeramente, buena noche y buena tarde también a todos los países. Tú sabes que no estamos... ¡Me pide leche! ¡Mierda, qué desgracia! No, procedimos. Llega al Che el sofoco es aquí, estamos aquí. Hoy se va a debatir, hoy vamos a hacer de todo y nos vamos a curar con todo. Tú ves, hoy Llega al Che para ese artista. Porque en los videos que Llega al Che sube en los estudios, tú no estás, Llega al Che. Y tú eres un artista que grabaste con Cardi B. ¡Maldita sea! ¿Hasta eso tú lo vas a criticar a eso? ¡Claro que sí! En los estudios, pónteme bonito. Dice, puro preview. En pantaloncillo. Sí, 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 sí. Tienes que ir, porque cuando viene a ver la ropa, le cambia el mood. Cuando viene a ver, te sale una vaina súper dura. Pero si tú vas, has batido en chancleta. El que más le gusta está en pantaloncillo. Tigre, tú sabes que cuando uno va al estudio, y más mi estudio, ese es mi estudio privado. Ahí es que yo, claro que sí, manito, yo puse lo mío yo. Yo no jodo en estudios ajenos ni nada. Que respeto mucho a todos los tigres cuando me invitan. Pero yo tengo mi estudio para eso mismo, para relajarme. Vamos en tres materias. La presencia de Little Chucky fue un video que él subió, luego de un debate que tuvimos aquí sobre el dembow. Sobre el dembow que se está haciendo ahora. Y Rolcha, yo no sé si a ti, saludo a DJ Gauter en la casa. No sé si a ti, Liro, te han dicho o te han enviado, porque el artista dominicano tiene algo, señores. El artista dominicano tiene el síndrome de cuando hablan bien del artista, nunca le llega. Ahora, cuando uno hace una crítica constructiva o le monta una pila, hay mil gente que manda de una vez vainas, crítica lo otro. En una conversación con Osuna, de por cierto, chabón, sábado, estaré por allá, ¿quién quiere ir conmigo? Tíreme, si Dios quiere. Casa de Campo. En una conversación con Osuna me dice, Santiago, la voz más, más melódica para mí que existe en el dembow en República Dominicana es Liro Cha. Cuando tenemos conversaciones de música y de cosas, tú sabes, y me habló de ti fue Osuna hace como dos, tres años. Me dijo, Liro Cha tiene un tono de voz para el dembow único. Que de ahí yo vengo y digo que tú eres la voz más alta, más alta del dembow. Ok. Como es Rubi Pereira del Merengue. Te doy la gracia también. No sé si tú lo has escuchado, que lo he dicho un par de veces. Sí. ¿Te lo han mandado? Claro. Me ha hecho llegar el mensaje. Entonces, nunca ha subido, doctor Nastra, eso, ese halago. Una reacción a ese halago. Ese halago que siempre lo he hecho. Sí, lo subí. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar, digo, Liro Cha esto. Entonces, cuando monto pilas del dembow, o digo una opinión del dembow, de ahora, de ahora, no el contemporáneo tuyo, no del tuyo, de ahora, doctor Nastra, ¿sabes qué hace el tipo? Me subo un video. Que yo no estoy. Tú te equivocado. Espera, te mané. Yo lo dije en parte, te he equivocado. Yo no te dije de que rameándote, ni de que hice de que, de que qué es lo que es con a los foques. Yo respeto a tu opinión, yo no me molesté. Yo no, ni yo tampoco. Yo lo que te dije, hey, en algo te he equivocado. Tú estás mal. ¿En qué yo estoy mal? ¿Qué tú entiendes del dembow ahora mismo? Para entrar en conversación. El dembow parece que hay un estudio en rehabilitación. ¿Cómo así? ¿Cómo es? Donde están la gente media, los tartamudos, los gagos, los gagos, donde la gente van y los atienden. Donde le están dando terapia a los gagos. Ahí hay un estudio. Entonces, mientras le están dando terapia a los gagos, ponen a la vaina a grabar y le tiran para la calle. Pero oye, me metí a... Para mí. No, pero eso es para ti, pero escúchame. Atención a salud pública. Hay un estudio no allá. Óyeme a mí. Tú me mezclaste. Ande yo... Ande yo... No me incomodé. Pero yo dije, Bárbaro, pero no... Espérate. Sí, yo te entiendo. ¿Te digo porque te mezclé? Sí. Te mezclé porque tú te metiste en la hora de la 42, que no está mal, porque uno tiene que hacer como... Como montarse en las tendencias. Pero entendí de que tú eres Little Chers of Folk. Tú tienes una voz que no lo tiene nadie aquí. Tú hasta improvisando. Mamá ñema, tú eres tú. Mamá ñema. Viral. Y te pusiste... Y perdiste para mí la identidad en un momento. Y te pusiste a zarar con esa música. Que yo no la he perdido nunca. Sí. No, porque ni la pegaste. En esa te dice que ni la pegaste. Debiste seguirte. Seguirle cantando a las mujeres Little Chers. Vengo aquí. Escucha. A las mujeres. Tú no fallas. Tú sabes cómo estamos en el género ahora mismo. Marito, el género está difícil. Porque yo, ¿qué pasa? Cuando tú le tiras los verdaderos temas, que son un 2017, 18, 19, te dicen, Bárbaro, lo mismo. Va a seguir en el 90. Pero mira ahora qué yo hice para probar de qué es lo que está pasando conmigo y qué está pasando con el movimiento. A veces era yo que estaba mal. Porque yo estaba haciendo la música que es. La Internacional, como un babay. Perfecto. Ahora tiré. Amanecigo y voy por ahí. Me lo han celebrado. Digo, así es que te leo. Por ahí es. Pero me lo han celebrado. ¿Cómo es que te leo la vaina? Blue light, blue light, blue light. ¿Eh? Dicado metizo, metizo. No, no, eso lo hablamos ahora y lo tocamos ahora. Dame para poner la vaina bacana en sazón. No me pongas a mí a nivel de los chamaquitos, porque tú me pusiste como que yo estoy haciendo, yo estoy gagueando. Como mira Lilo Chapel, yo no la he perdido, manito. Yo estoy navegando en otras aguas de lo que está, porque yo nunca he perdido mi esencia, ni la perderé, porque viene mucha música. Yo tiré a ver por dónde que va la vaina, porque he tirado y he invertido. Si el que o no funciona, te devuelves. No, no, no ando en eso. Yo soy un tipo que gracias a papá Dios, yo estoy fundido de la mente, manito, en música. Oye, que... Dame un trago. Dale. ¿Cómo te iba diciendo? Estaba tirando tema internacional. No me lo celebraba. Manito, me ponían hasta comentarios, tú sabes que no me importan los comentarios. Yo he quedado, yo estaba quedado. Pero bárbaro, pero... No, no, no. Y a los DJs, es una inversión, perdóname, que tú eres DJ. Cuando tú... Manito, oye el bobo. ¿El bobo cuándo? No, no, gracias a Dios. Óyeme a mí. Es el dictado de verdad. Cuando tú dices, mira, que usted lo dice, ¿qué es lo que vamos a hacer con este tema internacional? No, 2.500 dólares para los DJs, métele 3.000 a YouTube de publicidad. Nada con nada, mi hermanito. Y cuando tú se lo llevas a los DJs, que hace una reunión con 70 DJs, para repartir, ¿te digo qué te dicen? Liro. No, Dan. Eso no. Yo ni te los voy a coger los cuartos. Te digo por qué, porque cuando están mezclando un Donati, un J1, un Braulio, tu tema se siente como prohibido. se siente prohibido en la discoteca, hermanito. Cuando estamos en los teteos, yo he intentado decirle a los tigres míos, dile al loco mío que ponga el tema nuevo que tengo internacional con los colores. Cuando lo ponen hasta en el teteo, tú sientes la gente como la baja. Digo, mire, ¿qué es lo que es, loco? Digo, gotera, vamos a hacer un tetejito de los... Vamos a hacer un demo de lo que ellos están haciendo. Dijiste tú. Marito, tienes 300.000 views orgánicos. Me lo han celebrado y en los campos me lo están cantando. ¿Cómo me le vi? Pueblos. Sí, en los pueblos, disculpen. Entonces, en todos los pueblos. Fui a Santiago. ¿Te acuerdas, gotera? La primera vez que fui para Santiago. Escúchame. Perdóname, perdóname. Discúlpenme. Perdónenme. La primera vez, bueno, cuando lo tiré al otro día siguiente, iba a la vega. En la vega me lo cantaron ahora en el carnaval. Solo. Llegando. Amanecido y volvora. Jorge Andor. Digo, gotera, pero mira la vaina. Digo, pero por aquí, entonces, yo voy a estar invirtiendo, sabiendo cómo está el público de ñoños aquí, manito mío. Que, respeto a todos los tigres que están haciendo su música internacional, pero ahora mismo, ahora mismo están perdiendo el tiempo. Ahora mismo están perdiendo el tiempo. Mírame. De que vamos a hacer lo más internacional. Están perdiendo el tiempo. Ey. Llévate de mí. Ey, mira. Te digo algo. Liro. Liro. ¿Cuántos seguidores tú tienes en Instagram? Un millón quinientos. De un millón quinientos que doscientas personas, doscientos perfiles, doscientos usuarios, trescientos. Digan, nota eso, que critique lo otro. Uh, que critique lo otro. Que eso cambie tu música, tu esencia. Eso es algo que tú tienes que autoanalizarte. Los de los DJs, me estoy enterando ahora, y los DJs entonces son unos abusadores. Los DJs entonces son unos bárbaros. No, no. Porque sí, voy para allá. No lo que hablo, que yo sabía. También, también, también. Voy para allá. Tiene que existir la diversidad. Y te soy sincero, entre los países donde los DJs de corazón tienen tanta preponderancia, República Dominicana es uno. ¿Por qué? De un bobo un seo, oye. Sí, porque, porque, doctor Nastra, hay muchos lounge, mucha discoteca, muchos colmadones, y eso yo lo entiendo a los muchachos. Pero, Liro, usted sabe que usted tuvo la oportunidad del siglo cuando usted hizo ese me pide leche que terminó grabando ese ritmo y de todo. Sí. Y usted no aprovechó ese break y cruzó el charco. No aprovechó, no, el charco no, la vaina que estaban en cuarentena, manito mío. Yo tenía pautado 32 fiestas con un John en Estados Unidos y de ahí mismo me iba para Europa cuando se me cerró todo que yo me, manito, te digo la verdad, oye, ¿qué pasa? Yo soy mi propia empresa, yo soy mi propio jefe, yo mismo invierto de lo mío. Es el problema. No, el problema no. Escúchalo. Escúchalo. Ok. Escúchalo. Yo tengo par de palos en mi cuenta. Gracias, papá Dios, que me entran bacanos después de ese tema. Cerrán el país. ¿Para dónde voy con esos palos invertidos? No tengo forma. Le dijo yo a Ulloa, Ulloa, tumbe la gira. Se cayó toda. Cuando salió, cuando se fue despegando un chile a cuarentena, se metió una ola que yo no logré dominar. Se metió una ola de Jaracaquico con un tochamaquito que Leo pegó. Tú me entiendes que lo respeto mucho y lo hicieron bacanísimo. Pero se metió esa ola que cuando yo vine a salir ya era tarde. ¿Tú piensas que ese remix no funcionó porque, además de lo que tú estás explicando, tiene que ver mucho porque cuando se graba tú no le pusiste atención a ese remix o qué pasó? Porque hay gente que dice que grabar con Cardi B te cambia la vida. Pero ¿cómo me la va a cambiar? Una pregunta, ¿cuántos artistas han grabado aquí con Internacional y qué ha pasado? Hay muchos que lo han aprovechado. Yo creo que también el problema radica. El único que yo digo es el alfa. Para que no me me dedique a Toquicha. No, no, no. Toquicha totalmente. Tiempo, espérate. Oye, Rosalía le cambió la vida a Toquicha. Totalmente. Sí, me equivoqué. Y ahí fue que le llegué un saco de cosas. Toquicha, Toquicha. El mismo Chimbala. Hubo un momento en donde nuestro hermano Mozart Lapara no todo lunes. Mozart Lapara hizo una canción llamada Mujeres con J. Kille que fue disco de oro en España en un par de países y él casi no aprovechó. Liro, entiendo lo del COVID contigo. Totalmente. 100%. Y entiendo la cuestión de los DJ y todo eso. Pero, coño, ¿qué te digo? Bajar la calidad de tu música. Tú teniendo un potencial. Bajar la calidad, mi hermano. Él ha bajado. Bajar la calidad. Yo tengo materno. Él no ha bajado la calidad. Él se montó en lo que está sonando en la calle. Déjame ver. Eso es bajar la calidad. Porque él está diciendo... Escúchame lo que él está diciendo. De su propia boca. Espúchame, te digo algo. J-Wan. ¿Qué es lo que va a hacer? Está bebiendo. J-Wan, doctor natra. J-Wan. J-Wan, doctor natra. Tiene un estilo de pinga. La voz dura y un estilo único. Este tipo es igualito. Y J-Wan... ¿Yo soy igualito? ¿Tú no te entiendes? Hay una similitud en el sentido de que pueden dominar el dembow de diferentes maneras y formas. Sí, muy duro. Entonces, mi hermano, ¿tú sabes lo que hizo grande los puertorriqueños? En el reggaetón. Y te voy a dar un ejemplo. Que a lo mejor no era el más talentoso de todos, pero destacó y rompió y se convirtió en el número uno en un momento. Esto era el father. ¿Tú sabes qué combinación él hacía, doctor natra? Él agarraba el coro y el intro, disculpen, para las mujeres y en los versos mataba al novio. Busquen tiburón, dame paleta, qué sé yo, busquen, no soy Bucin y Yandel creo, dame paleta, busquen. Hay muchas canciones de Héctor que el intro y los coros eran para las mujeres. Ahí venían las mujeres y se identificaban con el coro y en los versos te mataba al novio. Está muy bonito lo que tú estás diciendo. Entonces, no me digas tú, Liro, que con esta ola de Don Donate y los fulanos, tú me tiras mis diez discos cantándole a las mujeres con melodía bacana. Usted se va a destacar o te va a romper todo. Pero que viene ahí, güey, pero escúchame. No me confío en usted, tú has querido decir presente con la vaina que está metida. Escúchame, escúchame, no loco, güey, no te hagas loco con lo que está pasando en el movimiento. Está bobo y la nueva generación no está bobo escúchame, escúchame, la nueva generación de fanáticos ya no está en en dembow de lo que nosotros hacíamos. Un lírico, un bullying, un Little Chat, un CX. El meneo que tú estás pensando nada más aquí, Liro, en tres calles. Lírico en la casa andaba para Dubai cantando el motorcito. Y yo fui a Chile. Ok. Yo fui a Chile, fui a Colombia, hice un concierto, mil cuatrocientas personas en Chile. ¿Con cuál música? Con música, la verdad, en dembow. ¿Con el gagueo de ahora? No. Pues entonces usted no va para Chile, ni para ningún lado. Pero yo estoy experimentando algo, manito, y me está funcionando. Te estoy diciendo que he gastado mucho dinero, mucho dinero cada vez que saco un dembow con la melodía bien planificado. No se navega en contra de lo que está pegado de la mujer. Nabil, tú eres una maldita rata. No, rata eres tú. Porque tú eres de los DJs ratas, queroso, que ha bajado la calidad de la música. Tú eres lo culpable. Tú eres lo culpable. Mentira, tú eres lo culpable. Culpable del diablo. Usted es lo culpable, ratón. Más culpable eres tú. Oye, porque los DJs de aquí quieren andar encadenados y azarados privándome en altita. Los DJs, ustedes tienen a uno azarados y jaltos. Negativo. Lo que pasa es que tú quieres que el Lirocha navega en contra de la corriente. la corriente. La maldita corriente la ponen ustedes, azaroso. Ninguno. Negativo. Es el público que consume. Nosotros tres sabemos el público. Tú te quedas callado y no le dices nada. ¿Qué maldita es el público? Tú sabiendo lo que pasa en la calle. Doctor, Ay, se va a poner malo. Tú no sabes, mírame. Malo. Oye, maldita sea, no han venido, no han venido mil olas. Y tú no ves a Fernando Villalona. La quiero a morir. Conoce bien cada guerra. Ese es Sergio Vargas. Vaca, tú te ignoras. No se puso a ganar un tema con el alfa. Sergio Vargas. No se puso a ganar Conoce bien cada guerra. La comía, él da la boca. Madre mía, deja de llorar. ¿En qué año fue eso? Que muy... 1986. Pues en el año uno. Tú no ves a Luis Miguel con esa presión. No es el mismo tipo de género. No hable ese tollo aquí, loco. Hermano. Tú me informes a la gente. Alconazo. Tú ves Rulay, Rulay, que yo saqué. Yo no le invertí. Es una porquería. Escúchame. Yo no le invertí dinero. Y ya todos los DJs y fanáticos lo tienen en su celular. Lo descargué en Spotify. Escúchame, espérate. Cuando veo a uno de los DJs que iban a pautar, le digo, güey, se teme que pautarlo para que termine de pegar. Cuando filmo a uno de los DJs, Lilo, ya eso yo lo tengo. Y con la música que yo he tirado hace un año. Entonces, tú estás trabajando para los DJs. Pero escucha, los DJs no. ¿Usted tiene la mente pobre? Trabajando para estos ratones. Pero ¿por qué tú estás ignorante a lo que está pasando ahora? No es ignorante. Él no sale a la calle, él no sabe lo que pasa. Váyese media ahí. Habla de medios digitales, ¿verdad? Pero los medios digitales necesitan una inversión muchísimo más grande que la calle. Calla. Me voy más fácil. Me voy más fácil. Me voy más fácil. Doctor, ¿qué tú entiendes? Te voy a mirar a ti. Suelta, doctor, que nosotros no sabemos ni de su vida. Es como que no. Es después del movimiento. Mírame. Tengo una pregunta, Nabil. Rata. No le digas así. Espérate. Con tu camisa muy fea. Nabil. Espérate. Sí, habla. Ok. 360, llenote, oye. Él sin promoción del mismo. ¿Sin promoción? Sí, del mismo. Su promoción de su internet, su fanpage. Está bien. Base de fanático, ¿verdad? Que voy para allá. Para que aprenda, coño. Voy para allá. Son otras fanáticas. Voy para allá. Canta Dembowel. Ponte el micrófono. Canta Dembowel. Ponte el micrófono. Habla un tollo. No, no. Habla un tollo. Él hace música. Dale, sí. Los géneros. Voy para allá. Por eso se dividen. No, mentira. Voy para allá. Voy para allá. En el Dembowel no hay fanático. Hay unos rap a su madre, entonces. Oigan a ver. ¿Qué tú entiendes? Que me muero de hambre, entonces. Voy para allá, hermano. Voy para allá. Estigo ahí. Así mira. Así mira. Y Wilmer Robert viene con un concierto. Güey. El R. Voy para allá. Llenó 360. Le está saliendo. Y lo va a llenar de nuevo. Déjalo tranquilo. Déjalo tranquilo. No sé ni qué es lo que te pasa. Va a llenar 360, Llenor ya. Hace un concierto y lo va a llenar este. Güey. Yo te lo lleno, hermano. Tú estás loco. Yo soy Llenor Chainsaw Foque, hermano. Tú estás loco. Con esta mentalidad de que el DJ no pone mi música y me va a llenar. ¿Qué? No, pero yo. Déjalo, déjalo. Pero yo le estoy explicando algo de lo que sucedió. Mira, te está escuchando como. ¿Cómo me estoy escuchando? Loquito, loco. Como esos viejos así ya resentidos ya. No estoy resentido. Doctor Natra, lo que estoy diciendo, mira. Mira lo que él está diciendo. No. Escúchame, es que ustedes no me van a entender. Yo soy sincero, doctor Natra. Doctor. Te estoy escuchando bien. Te voy a dar un permiso. Asesíname, loco. Y no pago un día de cárcel. Porque ustedes me quieren sacar de contexto. Ok. Tú sabes que tienen que trabajar los saltitas de Dembow. Entonces, ¿pa' qué? No se le afecte su vaina, su party, su vaina entre los otros. Las bases de fanáticos. Mi base, mi fanpage, lo mío. Los chiviricos, los lirulcitas, los mamáñemitas, los mariconcitas, los hitas. No, no lo tienes. No lo tienes. Porque si tú tienes tu base de fanáticos, nadie te saca de tu línea musical. No importa la vez que hay que poner los cárceles. Porque hay que buscar a mí. Se está muriendo de hambre. Se está muriendo de hambre. Lo tiene. Por eso es que él no cambia. Claro. Pero ahora, si él se está muriendo de hambre, no tiene... No, hambre. Sí. Ay. Hambre, pero no es. Por ahí. No, no, pero él dijo eso que... El término hambre es con mi música consumiendo. A nivel musical, en eso me estoy refiriendo. Gracias a Dios, nosotros te vamos a decir. A nivel musical. A nivel musical. Ok. Ok. Si él, apostando por lo que tú dices, que esa música buena o esa música al estilo del hilo del de antes, no está facturando, ¿se va a morir de hambre a nivel musical? Tiempo. ¿Por qué tú entiendes? Si estoy sacando música de las que son, de la mía, durísima, con un buen concepto, una buena melodía... Montre, yo le meto piano a lo de Mbou. Yo le meto piano, bro. Yo me invento mis propios colores. Y no te lo apoyan. No me lo apoyan porque hay otra generación que tú tienes que aceptar. Porque no tienes fanático. Me ponen a tres minutos. No tienes fanático. Me ponen a tres minutos. Tú no tienes un fanático. Acepta que hay otra. No tienes fanático. No tienes fanático. Me ponen a otro. Claro que el artista dominicano, en su mayoría, no quiere... Carlos fanático, toda la mujer en el Olímpico, con una vaina de Leder, rosada, la merch, carísima, la vendía en los sombreros, la vaina, porque creó una base de fanáticos. Una base con unos tigres multimillonarios de dólares. Y nosotros... La primera vez que yo conocí a Karol G, que la vi personal, fue un concierto de J Balvin en Medellín y ella ni cantando estaba. Ella estaba backstage haciendo coro con todo el mundo. ¿Y qué pasó? Se preparó. Bueno, nosotros nos estamos preparando. ¿A dónde? Pero te digo que... Se te va la voz así. Oye, oye, nosotros nos estamos preparando para nuestro tiempo. Porque es que tú entiendes, marito. Para que hable, habla. Pero es que tú entiendes que uno haga. Bebe agua así, bebe agua. Ven. Doctor, doctor, doctor. Va a repetir lo mismo él tantas veces y nunca va a entender lo que nosotros queremos decir. Yo voy a comenzar con el primer ejemplo. Dale. Juan Luis Guerra, el artista más grande dominicano. Ganó premio Soberano Ahora con un género musical que él nunca había hecho, que es mambo. Sí. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Él sabe que hay una generación que está consumiendo otras cosas y él, aunque no se sale de su... La esencia. La esencia. Te hace rítmicamente algo que conecte con eso. Uno. Dos. El Alfa tiene como 10 canciones que ha tirado en el año. Y entre esas 10 canciones, la más pegada fue la de Peso Pluma, Plebada, y Molly con Papá Jason. Las dos canciones tienen el ritmo de ahora, que es el ritmo sin kick. Sin kick. El Alfa que ha hecho. Por eso el Alfa es, hoy en día, el más grande artista urbano dominicano. El que más lejos ha llegado. ¿Por qué? Porque el Alfa no importa el tipo de dembow que llegue. Él se adapta al tipo de dembow que está. A explotar qué sé cuánto embebida. No es que él anda del que quiere beber. Él está viendo lo que está pasando. Jefe. Lamentablemente, perdón. Lamentablemente, Santiago está hablando en base a lo que él está viendo en la ducha de su casa. En un... En un... En una torre. En la Nacaona. Él no está viendo la realidad de la calle. Lo que pasa por ahí. Nabil, perdón, perdón. ¿Por qué yo te dije que está buscando por el cinturillo? El culpa a Nabil, señora Nabil. O a los DJs. Y yo mismo que estoy en la calle. Oye, a veces yo vengo, te hago un show que Nabil sabe, que comienza con salsa, que pongo bachata, que pongo que si yo qué, que pongo que si yo cuánto. Y yo pongo de todo en los shows míos. Pero llega un momento en que la gente lo que quiere es... El doom. Y hay que ponérselo. Little Chad. Yo que lo estoy siguiendo. Estoy viendo a Little Chad haciendo todo lo que él hacía antes. De hecho, muchas cosas más. Claro que sí. Te felicito porque eso quiere decir que no has dejado de trabajar. Sin embargo, no ha conectado. Estoy siendo lo más sincero posible. Te vi en una vaina vestido de rosado, como con una licra. Eso fue para crear una controversia y una vaina. Te vi en una vaina, que en pantalones, que con un abanico, una vaina, para crear controversia. Porque entendía que con eso, eso era un recurso que podía funcionar y que en un momento le funcionaba. Te vi haciendo el dembow tuyo, tuyo, tuyo. Que yo dije, Diablo, qué duro este ese disco. No le funcionó. Hubo un disco como con un carro viejo. Que a mí me encantó. Yo dije, Diablo, yo creo que se va a pegar ahora. No funcionó. No funcionó. Ahora tiró uno con la esencia de ahora. Con la esencia de ahora. Y ayer, Dios está en el cielo, en la madrugada. Yo mirando vaina. Vi que tú subiste que estaba en Jimani. Y veo a la gente cantando. Y yo... Yo creo que se me va a pegar. Se me va a pegar el tema, manito. Entonces, ¿cómo me debí? Espérate. Entonces, fue un disco que él tiró. Para probar. Y no le dice que la gran inversión, pero está con los colores de ahora. El artista de verdad se adapta a lo que está en el momento. Pasó con la salsa de los 70. Cuando la salsa pasa a los 80, los Peter Conde Rodríguez, los Johnny Pacheco, los Caldeleón, los Rubén Blades, que hacían salsa rumbera, vieron que un Frankie Ruiz, un Rey de la Paz, un... Todos esos tigres comenzaron a hacer una salsa romántica en los 80 y cambió la salsa totalmente. ¿Qué hicieron? Agarró Celia Cruz, agarró todo el mundo, dejaron la rumba y comenzaron a hacer salsa romántica. Eso pasa en todos los géneros. Ahora va. Porque no eres tú. Es una nueva generación que entra y dice, coño, lo de ustedes está bien, pero yo prefiero esto. Entonces tú te adaptas a lo que está... ¿Qué hizo Bad Bunny? Es que yo soy un producto conmigo. Perdón, perdón, perdón. Déjame terminar, déjame terminar, por favor, para concluir. Bad Bunny entra siendo el tipo más trapper, loco. Cuando Bad Bunny entra, a Condor Mersalera no patea y todo el mundo... Y los tigres vuelto locos con Bad Bunny. Luego Bad Bunny se da cuenta de la importancia que era la mujer dentro de tu público. Y Bad Bunny después, más para adelante, y comienza a hacer contenido que va más para la mujer. Eso es lo que Santiago dijo de la mujer. Perdón, pero perdón. Pero es adaptándose al público. Tú como artista te adaptas a lo que el público quiere o te retiras. Efe mío, le digo algo entre nosotros. Muy de acuerdo con sus planteamientos en un 80%. En un 80%. Voy para allá. Grande de los problemas que tienen nuestros artistas es que no son conceptuales. No tienen concepto en la música. Y voy para allá. Ni en la imagen. No, tú te volviste a mí. No tienen concepto del embodio ahora. Y quítate ese maldito candado y el moño de vaina de Johnny Bravo, que eso es lo que te tiene azarado de por vida. Mira, cuando Bad Bunny invita a Puerto Rico, su nuevo disco, Nadie sabe lo que va a pasar mañana, se llama. Cuando ese tipo hizo esto, mira. Doctor, míreme para acá. Suelten los teléfonos. Cuando lo hizo así, se quería caer el coliseo de Puerto Rico. En los conciertos de la hora, cuando lo hace así, mira. Se quiere caer en Puerto Rico. Se quieren caer los conciertos cuando lo hace así. No significa eso. Ese es el Bad Bunny del trapero. Esto aquí, la raya en la cabeza, ¿qué identifica? Bad Bunny. Los moñitos aquí, ¿a quién tú identificabas? Brian Mayer. La pollina para adelante. Anuel. Anuel. Tienen unos conceptos. Los sombreros. La bota. Sí. Carol G. Carol G. Voy para allá. Verde todo el tiempo. ¿Quién está? Faith. Faith. Aquí no. Estos tipos, uno ni sabe. Para que esto esté claro. Duh. Sí. Tira todos los chispos del mundo. No, no compare, bro. Es que es el meneo. Es que ustedes se sienten al menos. No, no compare. No me digas que sea así. Yo pego el pejón. Aquí, yo pego el pejón. Quítate. El mayor. Byron pedía. Byron pedía. La pelada del mayor. El mayor se la quitó, doctor. Mierda. ¿Cómo era que se llamaba? El floma de la guetón. El problema de ustedes es que ustedes se sienten al menos teniendo igual o más talento. No. Yo creo que el problema de aquí. Entonces, voy para allá, para lo conceptual. Dale. Cada álbum del loco de nosotros, al igual que de otros artistas, tienen un concepto. El de J Balvin Colores, que cumplió hace cuatro años. Creo que hoy que lo publicó. Sí. Cada canción era un color azul, verde, vaina. Y en cada canción, él le cantaba la vida de un color. ¿Quién hace esa mierda aquí? Voy para allá. ¿Pero para dónde quiere? Si lo haga. ¿Pero a quién le va a importar eso? No tiene que hacer. No tiene que hacer. Ustedes son que ustedes... El alzarrado ilimitado. No. Él lo intentó y él lo dijo aquí. Que gastó un dinero que no... Que gastó un cuarto que él quiere. Sigue gastando. Mírame. Yo gasté 600 mil pesos. Hoy es... Espérate. 600 mil pesos. Fue de su bolsillo. No, no, no. Lo que se come es Cardi B de empanada. Cardi B, oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Que es donde tú me prendes. Tú sabes que esos malditos tigres tienen unos billonarios ahí atrás. Con un contrato. Ajá. Con un contrato. Con un presupuesto. Grandísimo. Un presupuesto. Y al final, hasta un marco de tema. Va a tener resultado. Nosotros a pulmón. Tú puedes. Al gusto popular. Tú puedes, Liro. Al gusto popular. Liro. Maldito. Tú a Miami. Tú quieres estar cerrando. A esos niveles. ¿Verdad? Yo averiguo quién es el que sabe del que sabe. Y voy buscando hasta llegar el que sabe. Y decir, mira, tengo estos tres temas, estos cuatro temas. Vamos a su negocio. Porque tú tienes un repertorio de un tema, varios temas, que avalan tu talento y que se puede hacer negocio contigo. Pero no. Tú estás pensando en la 42. Yo no te... Ay, mi madre. ¡Claro! Pero tú estás perdido, de verdad, mi hermano. Tú estás perdido. Yo no estoy perdido. Tú estás perdido. Pero lo que... Perdí. Porque tú dices de qué. Claro que estás perdido. Hay un trozo de millonarios. Yo salgo a buscar esos millonarios también. Porque los millonarios los conoces tú, que no ten eso, con lo que te empocas. Yo no los conocía, Navir. Pues los conociste y sin negocio. Pero él debe conocerlo. ¿Cómo los va a conocer si no hay forma de llegar? Entonces, que salga para el desierto, para venir a buscarlo. ¿Para dónde? Para la duna de Vanilla. Llámame tú, güey. Pero llámame tú, que tienes todos los contactos. ¿Por qué? ¿Tú eres familia mía? Entonces, ve lo que te estoy diciendo. Pues yo lo estoy haciendo cojones. Entonces, entonces... A mí no, Grae, que lo estoy haciendo. ¿Qué tú entiendes ahora? Desde Bocha, 12 mil dólares de lo de él. ¿Qué tú entiendes? De todas las cosas. Son conformistas. No son conformistas. No lo doy ni un paso ustedes. Ellos están tratando. Ellos están tratando él con sus 12 mil dólares. Hay algo en lo que yo te doy la razón. ¿Para que vuelva a pasar? Hay algo en lo que... Una pregunta, Lior Chá. ¿Cuántas veces has estudiado a Estados Unidos? A Nueva York. ¿Cuántas veces? No, Chá. Exacto. Ok. ¿Cuántas veces has ido a Spotify a las oficinas tú? Nunca, nunca. ¿Cuántas veces has ido a YouTube Music a las oficinas? Nunca, nunca. ¿Y tú sabes que tú puedes pedir cita por email, por email, y pedir cita y vaina, y te reciben? Para que te orienten. ¿Y tú lo que quieres es rapar a mujeres en Nueva York? Lo ando... Mira, mucho. Ay, Dios mío. ¿Y cómo tú hiciste eso aquí? Metió en el bron, azarando. ¿Pero qué es lo que tú estás hablando? Comprendí que Tique Mate, el link es la biografía. ¿Es verdad? No, no van a los sitios. No lo apoyan. No van a los sitios. Bueno, entonces mira, él es Santiago, él se lo creen. En esa cámara. Ese disparate que dijo, él se lo creen. Disparate. Es una mentira. Que yo no le dije en eso. Él va a tocar, él va a tocar. Eso no sabe. Sí, pero no se preocupa. Donde están las oficinas de los sitios, donde crece... ¿Dónde hay un publicita? Consígame un publicita. Nabil, están millonarios los tigres de ahora. Tiempo. A Yewan, ¿cuánto fue que le dieron? Él dijo que fue mentira los cuartos, él lo dijo. Pero le dieron una cantidad bacana. Pero dijo que fue... Con la basura que tú dices. Compró un Mercedes. Compró cadena. Está de ira. Y le está yendo bien. Pero que él tenga un momento muy bonito como lo tuviste tú. Pero lo está haciendo con el dembow, que no te gusta a ti. Que me gusta, que no. ¿No te gusta? Ese dembow está de pinga. Ese que tú tienes que hacer, Viro. Ese dembow no es gago. Ese dembow de él no es gago. El dembow de Yewan no es gago. Él está cantando a las mujeres. Cintureo, señores. Si lo agarro un remix con Shakira, loco. Ese tema, mira. Se va para el Mundial de Fútbol, el cintureo. Tú estás loco. Cintureo. Eso, Dico. El chubuy, chubuy, ¿cómo es? Esa miel, ¿da, loco? Eso sonaba. Tui, 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 tui. Loco. Eso lo puedes hacer tú y no lo estás haciendo. No, espérate. No, no. Yo no canto así, no. Yo no canto así. Espérate. Lo que tú no quieres entender, diablo, Santiago, loco. Entiende. Óyeme a mí. Entiéndeme, hermanito. El movimiento ahora mismo ya no está cruzando el charco. Ya el movimiento está entancado aquí. Es que usted tiene una mente negativa. Ya igual anda recogiendo por ahí. Oye, Victoria. Oye, Victoria. Para yo, dale. Para yo, dale. Dice 10 mil dólares a uno, DJ. Que quieren primer maldita que tú con 20 mil cadenitas. Nosotros vinimos a uno, DJ. Yo averiguo en Miami un PR. ¿Sabes lo que es un PR? No sé. Un publicista. Ese es el problema. ¿Qué problema hay? Un publicista que tú tiras un tema y te lo vas a poner fácilmente en Rolingetón, en B-Boll y Par del Ajo. Y te digo algo. ¿Sabes cómo es el dominicano? Guacanagari. Cuando te vean en par de sitios, en Bacanería, Lilo, el chat destacándose en los artículos y te llevan para par de sitios. Un PR bueno. Son las 11 y 40. Déjame hablar. 10 mil dólares, 12 mil dólares. Tú vas a brigar. Porque tú no puedes pensar en la República Dominicana, Lilo. Sácate República Dominicana de la cabeza. Es que ya él hizo esa parte. Y él aquí no tiene más nada que hacer. Necesita recoger ese dinero, foco. ¿Qué recoger dinero? Necesita recoger dinero para poder seguir invirtiendo. Yo tengo 31 años. Yo me voy a engañar yo mismo. O ando bloqueándome, hermano. O tirando mi cuarto arriba. Manito, yo estaba en Jimaní, manito, ganándome unos cuartos. ¿Cómo tiro esos cuartos de Jimaní para arriba? Pero, ok, ¿hasta qué punto tú te vas a conformar con el negocio local de República Dominicana y no vas a ser aspiracional a otras cosas? El fanático de aquí olvida muy rápido. Ok. ¿Me entiende? Cuando tú no connetas, que estás tirando paletes de mí, no connetas. Hasta los grandes empresarios. Ahí está Gotera, que te voy a decir algo que es muy personal. Aunque tú seas un artista grande, pero ya tú tienes varios años o varios meses que no connetas. Para ellos tú no eres negocio. Ahora mismo, a actuar, a actuar. A ellos les gustan los chamaquitos prendidos, que tengan un tema que estén matando. No importa que sea cuico y cuico y cua. Y le dan hasta un adelanto durísimo, grandote, que es para comprarse una guagua hasta de 5 millones. Entonces, yo no quería meterme en esa ola, porque gracias a papá Dios tengo un don de hacer música de verdad. Pero lo que yo estaba haciendo de hacer música de verdad, no me estaba trayendo cuarto para atrás. Porque hay un público, hay una nueva generación que no te hace... Yo soy un producto consumido. O sea, el culpable... El culpable es el público. Entonces, yo me meto a la ola de los menores, pero con mi flow. Como veo el resultado ahora mismo, el... ¿Cómo te digo? El sandungueo de la mujer. Lo joven a la vaina. Lo estoy viendo ahora mismo. Digo, ah, pero por aquí me voy. Navi. Por aquí me voy. Y nadie me lo va a quitar, eh. Por aquí me voy. Ahí anda Supernuevo gateando. ¿Dónde? Supernuevo anda gateando. ¿Cómo gateando? Define. Tratando de entrar de nuevo. Tratando de entrar de nuevo. Pero te digo, ¿qué dijo él? Que él no hace el dembow de lo que está. Qué maldito error. Eso es una estupidez. Qué maldito error. Que tú no vas a hacer el dembow que está. Pues te quedaste por mucho rato. Por el mejor ejemplo de este señor. Por mucho rato te quedaste. Él tiene unos programas que estaban haciendo una cosa. Y desde que él vio que la vaina cambió con el público. Cambió todo el tiempo. Mira, míralo ahí. El programa lo movió. Y tiene copias con copias. Pero no perdemos la esencia. Pero yo no lo he perdido. No perdemos la esencia. Es hacer una mezcla entre tu esencia y lo que está sonando ahora. Los artistas dominicanos tienen que hacer fanpage. Fanático. Base de fanático. Fajarse hacer base de fanático. Para cuando hagan cambios. Y usted tire música. No tenga el force. Porque él dijo que los días ahora no consumen. Si usted tiene su fanático, le consume lo suyo. Ah, tú vas a ser de fanático. Que tenga tu firma. Que tenga tu firma. No suelta tu identidad. Que tú hagas un grupo de whatsapp. No está ahí. Y le mande diciendo que siempre. Después que le privió lo que hizo. Ya él se fue hasta fanático. Ya él no sabe cómo perder. Ya él no la va a dar. Nunca. Ya él se fue a decir que es fanático. Fogge. Fogge. ¿Qué fanático? Fogge, yo te propongo. ¿Qué fanático? Yo te propongo. Yo te propongo. Yo te propongo. Yo te propongo. Esto es el que pegó. Que haga giris. Yo te propongo algo, Fogge. Yo te propongo algo a ti. Fogge, coge el viernes. Desde el viernes. Date una vueltica. ¿Para dónde? Ve para la calle. Para que tú entiendas lo que te estamos hablando. El problema tuyo es que tú entiendes que yo tengo una burbuja. Tú tengo una burbuja. No lo estoy. Estás en una burbuja. Estás en una burbuja. Doctor Natra, ¿tú sabes cómo yo hago el golpe? Cabe todo el mundo ahí. ¿Cómo yo hago el golpe? ¿Cómo hago el golpe? Los fines de semana. No sé para eso. Pregúntale a Chari. Yo cojo para la calle en la tarde. ¿Para dónde? ¿Para qué cae? Para todos los barrios. ¿Ustedes acuerdan los teteos que yo hacía con mi carro? Ajá. Yo lo hago todos los domingos. Sí, pero tú... Yo lo hago siempre. No, pero tú... Yo lo que no me bajo por mis hijos. Yo lo que no me bajo. ¿Ese es el error? Pero escucho. No está haciendo nada, loco. Entonces, ¿qué hago? ¿Soy al ayuntamiento limpio? No, tienes que ir a la discoteca para que tú... Por ejemplo, con el top. ¿Para qué voy para la discoteca? ¿Para qué un mamá como tú me quieren poner una mierda? Cállese, no, porque eso es lo que está... No lo que está, lo que usted impone. No, no. Si usted quiere oír una música que le guste a usted, quédese en su casa y porque eso es audífono. Yo lo que quiero saber... Yo espero que no nos debemos del tema. Escúchame. No nos debemos del tema. Porque es un tema muy importante para el movimiento. Porque yo lo que... Me voy a ir a la línea. Escúchame, Liriocha. Me voy a ir a la línea de cómo yo hago el top para poderlo entender. Porque la gente dice, hay demasiado dembow en la calle. Pero no todos los dembow tienen la misma euforia. La gente no lo consume igual. El mismo gusto. ¿Qué pasa cuando me pone el de él? La gente lo está consumiendo. Ahora hay que ver si pasa a la segunda etapa porque los dembow te pueden durar dos, tres días. El mío nuevo. El mío tiene 19 días. ¿Me entiendes? Ah, perfecto. Entonces ya fue hasta Jimaní con 19 días. Oye, no, escúchame. Y ya hasta los... Ok, ya yo veo que el futuro de la música y el artista está en manos de... No, no es bueno de los DJs. Ok, espérense, espérense, que yo te he hablado. Déjame preguntar algo. Perdóname. No, perdóname. ¿Cómo Karol G? 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 Es que ha visto un peso de Karol G aquí. ¿Cómo Karol G aquí? ¿Cómo Karol G? ¿Cómo Karol G? Doctor, un peso de Karol G. Yo quiero ver. Es un exigente. Es que yo creo que no son comparables. Sí, es verdad. Es una estupidez tú comparar eso, loco. O sea, con la estructura... Ellos no le mandan dinero a los DJs, pero ponen dinero y ponen un menudo para que salga en un playlist. Ah, pues entonces el playlist... Tú lo sabes. ¿No es estos ratones? Tú lo sabes. Pues entonces no digas. Si él no tiene el presupuesto, si él no tiene el presupuesto, él recurre a lo que le queda más alta. A lo que le queda más alta. Y funciona. Tiene visa, puede hacer negocio con diquera, lo que piensa el colegidor. Muchos han hecho estos muchachos, ¿tú sabes qué? Sin darse cuenta, crearon una industria aquí dominicana. Claro. Oye, espérate. Espérate. No, no lo aplaudan. Espérate. Porque la industria internacional depende totalmente... Vamos a tener esta discusión 10 años aquí. Depende totalmente de Puerto Rico. Ese es mi punto de vista. Para tú entrar en la industria internacional, tú tienes que adaptarte a lo que ellos ya tienen hecho. Aquí no, aquí no había industria para los urbanos. Aquí los urbanos tenían la puerta cerrada. Fue poco a poco que se fue creando una industria donde ahora tú dependes de la discoteca. Tú sabes cómo llegan a los DJs. Tú sabes a quién darle su vaina para que te muevas. Tú sabes lo que hace todo. ¿Entendiste? Nosotros tenemos medios. Tenemos discotecas. Tenemos plataformas que nos ayudan con muchísimas cosas. Desde aquí, desde aquí. Pero eso es en el género del Bo. No decimos, no decimos, Cústame, no decimos, Foque, que lo que tú estás diciendo está mal. Estamos hablando de el presupuesto. Es el presupuesto primero. Pero él habló con Molusco. Él le tiró un ráfagazo a Molusco que le dijo a ti. Le dijo a él, el único, oye el bobo, de nuestro artista contra tus artistas, que allá hay unos capos, que salen unos chamaquitos nuevos y salen unos tigres atrás, manito. Yo no dije eso. No, dulces manzanas. No dije eso. Mira, Molusco, también lo que te voy a decir yo a ti. Oye, Molusco, cuáles en mi cámara. Otra más, Molusco. Molusco, yo lo que te voy a decir yo a ti. Última y primera vez que tú hablas de mis movimientos. Porque yo lo que te voy a decir, oye, no, se lo voy a decir bacano. Oye, lo que se lo voy a decir. Tiempo, yo lo que le voy a decir yo a Molusco. Porque yo lo vi, el corte. Me sentí como que él tiene una demagogia como interna. Como, está bien, perfecto. No va a pasar nada. Oye, lo que te voy a decir, Molusco. Oye, lo que te voy a decir, Molusco. Espérate, oye, lo que te voy a decir a ti, Molusco. Este corte, súbemelo. Tus artistas, que los respeto a todos, son míos. Hay muchos que son míos, de verdad. Que han colaborado conmigo y los respeto. Y también algunos que no han colaborado, pero que me llevo súper bien. Son míos todos. Este es el país, para que tú entiendas, este es el país que prueba tus artistas a ver si pasan de curso. Recuérdate que el que no se pegó aquí, no se pegó en ningún lado. Este es el único país que aprueba los artistas puertorriqueños. A ver si tú te vas a quedar o si te fuiste. Porque yo te menciono como siete que han tirado, que han venido hasta aquí a hacer de todo y no han conectado. ¿Me entiendes? Este es el único país que, oye, que dice ese artista se va a quedar como un Bad Bunny, un Osuna. Y tú dices, que el movimiento de nosotros es como una mierda, que sí o qué. Nosotros nunca hemos tirado eso, pues ya. Allá hacen disparate también. Pero que no importa. Escúchame. Allá hacen disparate también. Escúchame. Lo que pasa es que son boricuas y aquí son lambones. No comete el error, diablo. Qué ignorante tú eres. ¿Por qué? No cometas el error ahora de señalar y decir que allá artista hacen disparate porque el artista no habló. El artista de Puerto Rico no ha hablado. Es Molusco. Y Molusco no representa a los artistas de Puerto Rico. Yo lo sé. A los artistas de Puerto Rico le importa una mierda lo que diga a Molusco. Pero yo no he contado a un hombre, pero como le digo a él. Por suerte, cuando tú vayas a mencionar algo, ni mencionas a los artistas, ni menciones el país. Sí, porque están cayendo en el mismo. Están cayendo en el mismo. Dile algo a Molusco, ni al país, ni a los artistas. También Molusco, pero perfecto. Molusco, yo lo que te voy a decir también. No, es que se lo voy a decir. Oye, lo que pasa, que a él lo ven como a los Fox, que tú sabes que es el número uno. Fox es el número uno. Él también es el número uno para allá, para aquel lado, manito, que lo ven pila de gente. El número uno de Puerto Rico es nosotros, muchachos. Sí, pero mírame, a él lo ven pila de gente también hoy. A él lo ven pila de gente, manito, también. Lilo, yo quisiera que tú veas también. Como él no quiero, a lo que todo el mundo... Yo voy a resumir, yo voy a resumir lo siguiente. ¿Cuál fue el bendito? El resumen... El resumen... Yo mantengo la posición de que el artista dominicano tiene que hacer su fanpage, su base fanática propia, propia, propia de él. Número dos, hay cambios que son para mal. En este caso, el dembow ha cambiado para mal. Número tres, los DJs tienen la responsabilidad de elevar la calidad de la música, obligatoriamente. Obligatoriamente. Que no piense dame en su cuarto. Ellos imponen la música. Lo que ellos pueden ir metiendo por abajo, lo pueden ir metiendo. No me digan que no. Número tres, los artistas dominicanos ya tienen acceso a las plataformas digitales. Muchos tienen visado y todo eso. Vayan a los sitios, pidan, pidan, pregunten, sean curiosos para el crecimiento de su carrera. Número cuatro, nunca se sientan al menos que los artistas internacionales porque ustedes son igual de duros. Todos tienen talento, cuidado si más que mucho de por allá. Y así como aquellos tienen unos presupuestos, usted con talento, si se pone por lo suyo y con determinación, usted va a conseguir presupuesto. presupuesto. No se me... Porque el alfa comenzó sin presupuesto. Nunca cabeza abajo. El alfa comenzó sin presupuesto. Nunca cabeza abajo. La gente no compra derrota. Muy bien. La gente no compra excusas baratas cuando hay talento, Lilo. Eso sí. Porque usted ha pegado, usted tiene un repertorio, Eso es cierto. Eso sí. Usted va a Sony que hay una oficina y yo entro. ¿Cómo está usted? Yo soy un artista dominicano. Quiero hablar con una gente aquí. Y si usted va decente no lo van a sacar. Tengo 30 temas aquí. ¿Qué es lo que? Si con quién hay que hablar. Cuando mira él, no te hacen caso ahora, pero te dan un correo y tú vas hablando y vas hablando y vas hablando y vas haciendo la diligencia. Y ve haciendo la diligencia. Solo, Lilo El Chá, yo estoy claro, solo, no van a poder. Den un pedazo del bizcocho y van a poder. Porque tú dijiste aquí de una forma así abierta que yo lo dije en mi vaina. Yo soy mi propio jefe. Tú no tienes que ser tu propio jefe. Pero hay una parte importante. Es un propio ambicionista, mi hermano. No debería ser tú. Tú lo entendiste. Es que no debería ser tú. Pero hay una parte importante. Es mi única mano derecha es gotera. Y somos los mismos. No deberían ser ustedes porque tú tienes ya más de ocho años en esto y tú deberías ya ir educándote hasta hace más de ocho años. Hay una parte importante que es Lilo y tú no la vas a hacer. Que he viajado a Estados Unidos y solicitado una reunión en Spotify, en YouTube, en todo ese lado. Y tú no la vas a hacer. Espérate. Pero está bien, está bien. Ojalá la haga. Ojalá la haga. Me dio una idea. Eso es lo primero, eso es lo primero, eso es lo primero. Lo segundo, en el momento que tú te has envasado, que es como le pasa a muchos artistas boricuas, que saben mover la ficha en el momento correcto, obvio, porque tienen un equipo de trabajo de gente que ni sabe de música, pero saben del negocio. Tú hiciste un tollo con la bebé, con un buen negocio que se podía hacer. Y tú lo sabes, ojalá, si tú quieres, no detallemos eso. Que se podía hacer un buen negocio y no un buen negocio de momento, era un buen negocio que cuando viene a ver te dejaba unos contactos que tú después podías utilizar para otros proyectos que funcionaran, que tú le escribías a socios, tengo otro palo aquí que usted cree, mire a ver que usted cree que podemos hacer. Y en el momento, la euforia, tú tengo una carretera, camina a San Juan a un party, tú tengo otra carretera el otro día, camina a Baina, recogiendo, no lo pensaste con cabeza fría y al no tener a las personas que puedan hacer pensar con cabeza fría porque andan al lado de ti en carretera también, no hicieron un buen negocio con eso y tú lo sabes que se perdió muchos millones con esa canción. Pero me siento contento en verdad porque no es tanto el negocio. Es que cuando ya tú grabas con Cardi y tienes un palo así y hay otros artistas que te mandan los DMs, la vaina, tú le mandas un demo y ya tú te metes en la industria, hermano. Hay que dejar de las excusas, señores, porque yo lo que veo es excusa tras excusa, todos los años excusa, tras excusa, tras excusa, tras excusa. Como tú te te dijiste a mí que tú entiendes ahora mismo que tú me ves el fallo, ¿cuál es el fallo que tú dices que tú me ves? Estudia, estudia J1 y perdona que te mande estudiar al otro artista. ¿En serio? Sí. No, pero estoy relajando a tu montaña. estoy relajando, yo estoy relajando. ¿Te digo por qué? Porque yo entro al artista, te digo algo, que no pongan entonadas ni bacaneadas como tú, estudialo al chamaquito. Y te voy a dar una luz. Estudialo. El alfa que es el alfa. Estudialo carajito que estás pegado. Estudialo. Lo mismo que hizo J1 Yo le estoy faltando de respeto. J1 Oye, mírame, yo le hago cien discos a la mujer y eso puede más que todo. Lo que hicimos es ego. Es ego. No, no es ego. Escúchame. Ahora, ¿puedo decir algo? Nada más, mire, escúchame. Es que asume lo que él está diciendo y escúchalo bien. Yo lo escuché, mi amor. ¿Cómo fue que yo estaba diciendo ayer? Descífralo. Él está diciendo estudia a J1 no lo copie. Estudialo. Lo que él está haciendo es que está dando el palo. Estudialo. Digo, uh, 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 pum. Así que no soy tan bruto. Pero oye, ¿qué pasa? J1 está en una época donde ya todo es una bacanería. Yo vengo de una época que es bobo en el lobby, manito. Es que es el excusa. Anda al diablo, pero yo no me doy una excusa. Eso es una excusa. Eso es una excusa. Porque yo sigo en sintonía. Yo no me he quitado. Yo no tengo excusa. El año pasado, el mundo se estaba acabando y yo no soy fanático de su música. Vino J. Willard. Bueno, a tu pato. En una mesa negra, un punto blanco destaca. Todo el mundo tenga que hoy en den box. ¿Sabes qué yo hago? Tiro mil, mil en envidia de esos de me pide leche y apuesto que se te pega uno y tú te buscas más cuartos que sienten boxeros de esos juntos. Acepta, otra idea. A eso yo iba hace rato que quería preguntar. En este género no hay relanzamiento. Por ejemplo, me pide leche, tú dices que ahí mismo te agarró la cuarentena. No se puede hacer un relanzamiento y que tú ahora te vayas a decir haga esto. Solo existe en la música. No, no, no. Sí, aquí. Te equivocaste, mi amor. Un relanzamiento del mismo disco que tú te haces. No, no, eso no es lo que era. Eso es lo que yo está diciendo. ¿En otro país pueden? Sí, pero en ningún lado. Sí, sí, allá sí, porque nosotros tenemos aquí. Pérate. Taylor Swift ganó una demanda, una de que era y está, sus álbums nuevos, su álbum viejo y lo está regrabando. Pero perdón, pero perdón, pero perdón, yo te tengo una idea. Tengo una punto cuarenta, tengo una, pero la pegaron, la pegaron, pero pegadísima. Eso es lo que estoy diciendo, es una locura. Te equivocaste ahí, está hablando una locura. ¿Qué es tuyo que están hablando, mi hermano? Eso mismo, que cuando te invitamos a Baby Rata, a Baby, maldita rata. Ya, donde te iba a ir a tuyo. Rau tuvo la visión con puntos cuarenta, se la mostró, algo moderno y rompí en. Eso es un rime de un tema, mi hermano. Pero eso es relanzamiento. Eso no es relanzamiento. Lilo, tú dijiste. ¿Qué es eso? Eso no es relanzamiento. Eso no es relanzamiento. No quiero hacer claro. Me dice punto cuarenta. No, una nueva versión. Una nueva versión. Pero tú dijiste hace un momento algo importante que creo que sobre el público. Tú dices que muchas veces el público empuja a los artistas a hacer cosas que ustedes quisieran ir por una línea, pero que el público está consumiendo otra cosa. Y difícil de viajar. Ok, Entonces, el culpable de que mucha gente diga que el dembow de hoy, que ese dembow de la cuarenta y dos, sea el que esté en tendencia, es ese público. O sea, no hay forma de que pueda llegar otra tendencia porque el público está puerto en eso. O sea, ya no hay que hacer más nada. Vamos a quedarnos así. No, no, no podemos quedarnos así, pero escúchame a mí. En mi caso, pues yo no estoy hablando del otro, en mi caso, en mi caso, ahora mismo estoy viendo algo que me está funcionando, que he metido en los colores de ahora, pero con mi estilo, mi saoco, me está funcionando. No lo cambiaré. Estoy muy aceptado ahora mismo. Estoy como renovado. ¿Me entiendo? Estoy entrando como un nuevo talento en el saoco de ahora. Me estoy como adaptando. Yo creo que, yo creo que tú encontraste como que en tu propio estilo hacer lo que se está haciendo ahora. Haciendo la hack. Con el flow. Con tu propio estilo. Con el flow de yo. Es lo que le estoy explicando. A mí me encantó. No es que yo me fui de qué, de qué. Tú, tic, tac. No, yo no me fui ahí, bro. Yo tengo un estilo bacano. Digo, yo tengo un estilo duro. Cantadito. Déjame ver si yo puedo adaptarlo a este flow. Me encantó. Porque el flow con key y un snake y buenos colores no lo están aceptando. El público no. ¿Cómo se llama el tema ese? Rulay, Rulay. Rulay, Rulay. Se llama Rulay, Rulay. Y óyeme a mí. Escúchame ya para finalizar. Óyeme a mí. Y escúchame a mí. Tú sabes que lo que se están llevando a los artistas se están llevando es lo que cantan es es porque están pegados. Ellos buscan negocio, los que estén en el negocio y yo voy para el negocio. Ok. Vitali, tú canta en la calle. Están aplaudiendo. Yo no canta en la calle. Yo me estoy en mi flow. Que yo ando en la calle. Tú con una realenga. En la discoteca. Le están aplaudiendo ese tema. El Rulay, Rulay. Bueno, yo he... No, yo he... Yo he visto muchos comentarios. Yo he... Pero está bacano. Yo he visto muchos comentarios que no le gusta mucho a la gente. Que dicen como que tú estás perdiendo tu esencia, que es una porquería. Pero, perdón. Vitali, déjame interrumpirte porque Santiago dijo ahorita que no te lleve de los 200 comentarios en... Vos tenés 300 mil views. Santiago subió algo. Santiago subió algo. Que lo suelta en YouTube. Mira, lo suelta en YouTube. Pero es nuevo. Pero es nuevo. Santiago 70. Hay temas que cuando te lo meten y te lo meten y te lo meten después que tú vienes a analizarlo y empiezas a gustarte porque lo he visto. Repítelo, repítelo. Repítelo, repítelo. Repítelo, repítelo. Oye, eso me ha pasado mucho. Después que se lo meten, se lo meten, se lo meten, se empieza a gustar. Y sin querer queriendo. A ella no le gusta. Si el chá viene con dos o tres pies de leche. Sí, es verdad. Cambia el cliente. No, pero espera. Lo meten, lo meten. Pero que yo... Te digo algo. Es que no se van a pegar porque tú no confías en ellos. Tú no confías en ellos. Yo confío. Yo estoy tirando todo tipo más música. Güey. Pero estoy dándole... Yo le estoy dando al que más me está resultando. Güey, él y lo ha tirado mucha música, loco. Lleva todo de mí. Güey, pero él lo sabe. Él no ha dejado de trabajar. No estoy diciendo que no. Pero él, 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 él. Ya, miren. Señores, esto es lo que nos ha dicho. Bye. Zamora Live presenta La emoción está de vuelta tras su exitosa presentación en el Madison Square Garden Alofoque, el show de YouTube número uno del mundo Llega al Prudential Center el 2 de octubre Únete a la fiesta y vive una noche llena de ritmo y energía No esperes más Boletos a la venta en Ticketmaster